Para mí es un trabajo diario que he hecho día a día, tanto fuera del fútbol y en el fútbol, y para mí esto es una pasada, es un subidón para mí, para mi familia, para mis amigos y yo estoy orgulloso. Es verdad que es mi primera vez, como has dicho, y bueno, no conocía a nadie, solo conocía a gente de mi equipo, del Atleti y demás, pero bueno, toda la gente de fuera también muy buena conmigo, me han acogido bien, estoy muy orgulloso de ellos también. En los vídeos que hemos visto, Luis nos ha dicho que no es un equipo fácil de ganar, obviamente, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y iremos a ganar los dos partidos, tanto el de Malta y el de Rusia.